Estas cancelaciones que estamos teniendo, lo que sucede es que aquí a Durango directamente no es tanto porque siguen operando los vuelos de Mexicana Click y Mexicana Link, que son los que, Link es la que opera aquí en Durango, entonces los que se han cancelado son los vuelos internacionales, lo que son Londres, San Francisco, San José, California, Canadá, todos los internacionales, esos sí ya llegaron a su fin. Ciertamente estamos con una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar, por eso es que no estamos vendiendo boletos a un mayor tiempo posible, sino que a un tiempo inmediato, mañana, pasado, es lo que estamos vendiendo. No hemos tenido solamente una cancelación, pero fue por mantenimiento. Tenemos una serie de retrasos, pero han sido por tiempos normales, o sea, cuestiones normales que son neblina o por estados de tiempo.